Estamos desde QueMotos en la 21, seguimos con la gran campaña, con el mototaller de Vallar, seguimos llegando a cada uno de los subbarrios, a cada una de las esquinas, invitando a todos los propietarios de Motos Vallar, si usted tiene una Boxer, si usted tiene una Platino, si usted tiene una Pulsar 135, si usted tiene una Discover, bueno, esta es la oportunidad, el litro de aceite, aceite Vallar, más el filtro, más el cambio de aceite por solo 18 mil pesos, las primeras 20 motos que se acerquen van a tener esta gran super promoción.